muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos otra vez en mendes menas donde pues estoy aquí con mis panas jason brito y como se llama este panas? estoy bien el vídeo, es que la acabo de conocer hoy, bueno lo conocimos hoy pero no me acuerdo el nombre vamos a dar una vuelta por ahí a comer algo porque la verdad no he comido nada todavía vamos a ir a comer algo yo de mi parte voy a quedarme dos días aquí o sea hoy y mañana hoy día hay elección de la reina aquí en mendes se elige la reina hay cuatro candidatas son muy bonitas todas pero bueno sólo va a quedar una obviamente y mañana hay tuning, tuning de carro supongo no? puede ser de motos o algo así no? bueno hay tuning así que también voy a estar mañana aquí en vendes y ahí ya me reviso para la casa lo que a mí me interesa saber hoy es cuánto me van a cobrar por caer para dormir aquí si es que tal caso me quiero ¿cuánto? solo o acompañado solo o acompañado como sea pero que me cobre ya acompañado de una vez de repente ¿quién sabe? ¿quién sabe? espera espera te vamos a preguntar aquí a ver qué tal buenas segundo piso ¿cómo están las habitaciones aquí? cuesta 10 dólares por persona ¿10? ok ok choro turum turum oh vaya aquí han tenido una obra de arte vean a la mona lisa wow ¿tienen netflix? no ok si llega el internet aquí verdad? si si ok oye pero esta nada mal eh para 10 dólares está bien mira hasta la pelada sabe manejar moto y yo no voy quiero que asome esa niña que dice comida o sea tengo hambre a ver yo digo que ella va a ganar ustedes que opinan chicos estoy enamorado de cuatro babies frhourla lo que quiero chignon cuando yo le digo ninguna me pone en � cuelava hala hala chúpale chúpale por qué no tengo amigos por fea una subiera encima de la pierna del o sea sí tengo amigas pero una amiga tengo una amiga tengo la única hermosa es ya vamos ya estás loco pero es que no tiene sentido irse a Walaquiza que puta wey eso ya no tengo una pinche perra que me pare bola ya oye como dices eso aquí delante de la cámara hola baby oye pregunta oye pregunta donde es el coliseo que yo no se donde es ok muchas gracias nos vemos Jason vienes al tuning mañana 10 de la mañana listo vas a venir al tuning tu tambien? pues nada este muchacho se queda solo, solo, solo en Méndez ellos ya se vuelven a hamacas lo que pasa es que tuvieron que irse por que le llamaron no se a la dueña no se a la dueña del carro pero bueno oigan aquí hay la iglesia y si grabamos un poco de iglesia pues como decía ellos se van a volver a hamacas ya porque tienen que volver tienen que hacer unas cosas mañana pero bueno ojala que puedan estar aquí mañana para el tuning yo voy a quedarme aquí en el despacio de irme a hamacas y luego voy a volver mañana y no 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 demasiado cansado gracias banco bueno a ver que ves voy a pegarme un baño a cambiarme de ropa para irme a la eleccion asi que vamos alla fuera ahi 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 bueno pues no esta nada mal para hacer una habitacion de 10 dolares verdad tu jaboncito, tu shampoo todo esta limpio vale esta bien de verdad oigan aquí en Méndez hace muchisimo muchisimo calor yo no se como la gente de aqui puede ver asi de verdad osea llevo aqui cuanto? 15 minutos y mira yo estoy sudando en fin yo ya estoy listo ya asi que voy a esperar a que una amiga me llame que creo que ya me ha llamado o me esta escribiendo ahorita una cosa nunca me ha gustado eso de la eleccion bueno de las elecciones de reinas nunca me gusta la verdad a mi me aburren esas cosas pero en fin como esta haciendo un vlog sobre las fiestas de Méndez es importante grabar esto no? la gente quiere ver ustedes seguramente quieren ver asi que tienen que darle like veran denle like al video comenten tambien y eso bien estoy aqui con las amigas nos vamos a al coliseo no se donde esta ella va a indicar dice que esta cerca muchachos si vienen a la eleccion aqui en Méndez que sepan que vale 3 dolares osea no sabia yo no? pero bueno que para si no habia 3 dolares? como vienes? como buena amiga? claro ah que lindo like, like, like por ella le digo que ella va a ganar la primera y la primera ella es la de ring con el que habla ahorita ah ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal 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 y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Habop! ¡Habop! ¿Que va a ganar? ¿Quién habló mejor? Ya perdimos La secretaria de Castillo Calle Así es que se trata de la representante Naieli, Bolina y Odell ¿Quién pregunta? Y la partida de San天 maybe 2018-2013 Sí, 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 sí. Yo no sé que quiero ganar a ella. Yo no sé que quiero ganar a ella. No sé que quiero ganar a ella. No sé que quiero ganar a ella. Sí, no sé que quiero ganar a ella. Ey, pues nada, acabo de levantar. Ahorita mismo está jugando España. Estoy viendo a ver si va a pasar o no va a pasar. Ya faltan pocos minutos para que acabe. Si no, se van a penaltis. Rusia está bien, bien, bien parado. Está haciendo un buen día en Méndez. Vean esto. Está haciendo un hermoso día. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy, bueno, son las... Como pueden ver, son las 11. Lo que vamos a hacer hoy es irnos a... Lo que vamos a hacer hoy día es irnos al parque porque hay tuning. Supongo que de carros, ¿no? Se van a dar los penaltis. Ahora en los penaltis puede pasar cualquiera. O sea, el que tenga más suerte. O sea, no es que me crea español ni nada, por decirlo, pero es que obviamente yo viví en España y pues sí tengo cierto aprecio, cierto afecto a ese país, ¿no? Entonces quiero que pase, quiero que gane el mundial. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. Eh, primero es importante meterlo para coger confianza. Mmm, por ahora vamos bien, vamos bien. ¡Oh, sí! Ya nada, ya. Al parecer, parece que primero van a correr y después a las dos va a hacer lo que es el tuning. Lo posible. Te explico, estamos ahorita mismo en él. El tuning es un evento que han hecho no sé quién, la verdad, pero estamos aquí en Méndez. Así que vienen carros de casi todos los lados, no sé, de Maca, Subcual, yo qué sé, de toda la parte de Bolo Santiago. Bueno, la cosa es que ganan algo. Seguramente ganan dinero y una copa, seguramente. La medalla. La medalla, la medalla. Suscríbanse en el canal de Diga Fernando. Siempre volverás. Bueno, pues yo estoy aquí en Maca, me acaba de topar con una seguidora. Hola. Estoy muy cansado, la verdad. Espero que les haya gustado el video de Méndez, de las fiestas. Gracias a todos los mendeños para apoyar mi canal y todo eso. La gente allá es bien chévere, en serio, bien bacán. Y ya saben, chicos, si les ha gustado el video, denle like al video, apóyenlo, compartan para que más gente vea. Para que la gente que esté en Estados Unidos y en España pueda ver un poquito de lo que fue estas fiestas de Méndez. Y nada, nos vemos en la próxima.